Amigos de La Razón en Línea, estamos platicando con el Dr. Iván Torres, uno de los coordinadores de esta importantísima feria que se está llevando a cabo aquí en el Valle de Zaragoza, Herboso, municipio muy caluroso por cierto doctor y nos va a platicar acerca de este nuevo programa Feria de la Salud Mental. A ver, platíquenos un poquito Iván. Sí, mira, básicamente el objetivo de este evento, nosotros somos médicos pasantes aquí en Valle de Zaragoza, entonces a raíz de nuestros estudios de comunidad hemos detectado que no solo las enfermedades físicas son lo que afecta a la población, sino cuestiones también de salud mental, cuestiones de psicología, trastornos de ansiedad, entonces el objetivo de esto es brindarles una atención más holística, más completa a las personas y con el objetivo de que se comprenda que las enfermedades mentales es lo que viene ahorita, de mucha depresión, hay mucha ansiedad, muchos trastornos de ese tipo, entonces el objetivo es traerles esta información y un poquito de apoyo y de ayuda, y esto a través pues gracias al apoyo de tanto de aquí del gobierno municipal, tanto de la Secretaría de Salud y el LIF de aquí de Valle de Zaragoza. Y qué importante es, doctor, ver por ejemplo la clase de terapias que están manejando aquí, como puede ver aquí la Cámara de la Razón, pues que son verdaderamente relajantes, y estamos viendo épocas difíciles de crisis de violencia, crisis económicas, pero como tú dices, doctor, siempre una esperanza y acudir a este tipo de eventos, de encuentros con los profesionales de la salud, es muy necesario y vital para las personas que están pasando por eventos depresivos y de ansiedad. Sí, claro, de hecho nos da mucho gusto estar coordinados aquí con el municipio de Valle de Zaragoza, en el caso de DIF pues nos trae la posibilidad de acercar estos tratamientos para las personas, y en relación a lo que mencionas, tenemos también talleres vivenciales para las personas, terapia psicológica, y pues claro, es súper importante acercarle todo esto a las personas, y me da la impresión y creo que es la primera vez que se realiza este tipo de eventos aquí, entonces eso es genial para las personas. Pues qué importante, doctor, vale la pena difundirlo y destacarlo, ustedes están recibiendo el apoyo en este momento de la administración municipal que preside el señor Icedías Portillo Arras, así como también del DIF municipal, ¿en qué consiste? Bueno, pues básicamente el apoyo tanto en la atención de los módulos, la difusión, materiales, y la presidencia municipal pues apoya tanto aquí al centro en muchas cuestiones, ¿verdad? Tanto en su mantenimiento, en todo eso, entonces es uno de los apoyos de la administración muy importante. Y también otros apoyos importantes, los mismos comerciantes de aquí de Valle de Zaragoza han apoyado con recurso material para apoyar a las personas de aquí, también es algo que nos gustaría mencionar. Pues es el momento de hacer la invitación entonces a las personas que están pasando por eventos de los que ya hablamos, para que lo menciones, Iván, que les digas qué días prestarán, cuánto dura la feria de la salud mental, y bueno, pues que la gente acuda sin ningún temor, sin ningún al contrario, van a salir aquí bien relajados. Sí, lo que pasa es que existe siempre esa idea de que las personas que acuden con un psicólogo, con un psiquiatra, es porque estás loco, ¿verdad? Y hay mucho tabú de eso, no es así, todos necesitamos esa ayuda, entonces la invitación sería, esta semana es del 3 al 5 de agosto, son tres días desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, evento en el Centro de Salud y simultáneo en el DIF municipal de aquí de Valle de Zaragoza, ellos también tienen sus módulos de atención, sus módulos de psicología, para que toda la gente venga es totalmente gratuito, sí, y nos daría mucho gusto que pudiera acudir muchas, muchas personas. Pues muchísimas gracias, ojalá que otros municipios cercanos, municipios de Chihuahua, copiaran este modelo, que quienes vean en nuestra página puedan acceder a información adicional, algún teléfono que nos puedas mencionar. Más bien sería en la jurisdicción de, a través de Parral, que ellos tienen el programa de Salón Mental, pero pueden acercarse aquí al centro, personalmente, y nosotros podemos hacer la referencia, este, directo a los especialistas. Pues te agradezco tus palabras, este, pues desde Valle de Zaragoza, informando para la razón en línea, Armando Chávez, Marta Ruiz en la Cámara.